¿Dónde quieres ir? ¿Vamos a la granja? Sí, podemos ir a la granja, es lo mismo. Vamos a la roja, o vamos a la azul. Creo que la azul no queda más cerca de este lado. ¿Quién es la azul? Sí, la azul no queda más cerca de este lado, como sale aquí. Vamos a tirar. ¿Viene otro a la izquierda de nosotros, oíste? Posiblemente vaya a coger avión y se va. A ver si le doy. Sí, vamos a ir a la izquierda de nosotros, oíste, 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 oíste. Ah, tengo el panader aquí, lo que tengo es una pistolita y el neper. ¿Dónde él está arriba? No sé. Sí, arriba. No, este no era el panader, ¿no? ¿No? No, estaba abajo también, no sé si el de arriba es otro agente. Ah, ok. Si es el de arriba, es otro. ¿Hay uno arriba? Yo no sé, tú dijiste que había uno arriba. Mira el cuerpo de él, mira eso. Sí, se transformó. Sí, glitcho. No, no, ¿viste eso? Ok, 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 que viene ahora el... Cubre de la derecha. Son dos de ellos. Se metieron para dentro. Esperando que salga, pero ves para cuál lado llevan a ver su dirige. Otro hacia el frente. No tengo bala. Ya. Dudo que ellos tenían bala también. No, no, no creo que ellos tampoco tenían. Creo que tampoco ellos no tenían bala, tampoco. Yo no tenía mucha vida, anyway. Yo estaba ahí, era... Ah, si, por lo menos acá no tenía la... B-5. Como no me mato, no sé. Yo no farmeé de tu, pues yo no sé ni qué tenía. Oh, wow. Menos lo que ellos tenían, el cabrón este. Yo creo que esta pistola la tenía... La... La pistola que yo uso, la... ¿Cómo que se llama? Ah, no. No, la... GKS. Ah, ok. Sí, amarilla la tenía. Aquí hay un... Un... Lumbero aquí arriba. Deberíamos bajar a esta casa rápido, para ver si hay algo. Y si no hay nada, pues nos devolvamos para atrás. No. O falta mucho para que el círculo cierre. Sí, aquí limpiaron, loco. Wow. No pensé que aquí... Que aquí hubiese limpiado, ¿no? Esa casita ahí del lado, a ver. Maldada. Demontra, ellos limpiaron todo esto aquí. Sí, ellos limpiaron todo, loco. La gente me imagino que limpiaron aquí. Mira, están allá en la... En la granja, arriba. Arriba en la granja, ¿la ves? Avísame cuando lo vaya a disparar. Para dispararle al mismo tiempo. Vale. Diablo, le di. No tengo mira. Vámonos, mira, para. Vámonos, nosotros matamos gente y le quitamos la bala a la gente. Esto tiene bala, por lo menos. Yo lo que no tengo de vida. No, yo tampoco. Perdón, nada. Esperemos encontrar a una gente ahí y le... Podemos... Vamos a empezar dos casas que están aquí abajo. A veces ahí hay un trauma aquí. Un paquetico de esos con trauma y cosas. A veces estas cajas aquí hay. No, no la veo la caja, pero a veces hay. Nada, no hay trauma, ¿no? No hay trauma, ¿no? Chorraquita, necesito ya. Sí, el mío está roto también. Ya la tormenta se está pegando. Podemos avanzar un poco. Vamos a cubrir la izquierda, porque la gente que vengan a salir de... Franken Tower, van a pasar por aquí. Y nosotros podemos agarrarlo a ellos, lo que ellos salen. Necesito una mira para este sniper. Sí, también. Vamos a mostrar. Baby. Baby. Kaylina's falling. No, she... Kaylina, she's falling. El diablo donde estaba no pasaron. Mira a ti, 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 mira a ti. Se paró para llenarse Se paró para llenarse ¿Tú tienes bala? Sí, el paró por aquí No, ese fue para casa de seguro No, mira, 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 mira Ya tenemos poco Bueno, bueno Diablo, yo no pensé que él iba a hacer eso, ¿no? Sí, sí, yo vi que como que paró Tiene la ABR Está bien Ya lo cogí la bala ¿Cuántas balas cogiste de la ABR? Mucha o poca Eh... 108 tengo Cuarenta está bien que me de O treinta Un click por lo menos de bala que eso me da No, no Ok, bien Perfecto Déjame coger la ABR Ok Adiós Ten cuidado que yo vi como un tiro cerca de ti No sé si fue a partir del tiro exactamente o... No, por lo menos un escudito aquí encontré No, no No, no Ten cuidado que los que vienen del fire range van a pasar por aquí Así es lo que no tengo un buen scope. ¿Quieres ir para donde están esos peleando ahí? Vamos. Eso... Ya lo cogieron un motor y será el GAN. Cabrón. Qué cabrón está ese. Pero ¿dónde están los bodies? Sí, ahí hay uno tirado en el piso y otro acá. Ese que los mató a los dos y se fue. Eso es bueno para nosotros. Hay que usar el GAN. Una mirada. Una mirada. La malaca. Yo la tomo. Y las balas también. Otra mirada. Una mirada. Aquí hay. Ok, no podemos ir. Yo tengo balas para el lado. Para mi pistola. Yo espero que la tormenta no me gale. Tiene bastante... Tiene bastante vida o la necesitas? Eh... Tengo vida ya. Ya tengo vida, sí. Ok. Si necesita, tengo un montón. Te voy a dar el 10 de la blanquita porque tengo muchas. No, yo tengo 10 también de la blanquita. Ahorita cuando la necesite, tú me la... Por ahora, tranquilo ahí. Ah, pues está. Dale, dale. Sí. Hay que matar ese tipo que se fue. Yo creo que el suyo es para la derecha. Sí, yo creo que el suyo es para allá, para la derecha. Y para allá que va a cerrar la... Así que se ha cerrado. Mira mi dinero, yo creo que tengo que dejar. No me queda ya. No me queda ya ni. Estoy quedando muy. Gracias. Estamos caminando mucho, pero yo no sé si es el punto por donde tenemos que ir, ¿verdad? Pero está bien porque si nos vamos por aquí, si nos vamos por aquí, estamos en la altura. Llego bien acá. Sí, el pano mío tiene que estar por llegar ya acá. Estoy más que seguro que he hallado entre gente. ¿Entró esa casa? No es posible. A ver si salen como cocalacia. Vamos a ver. Hay gente acá. Para allá voy. Pero tenemos que movernos por el círculo. Esto está cerrando allá por construcción, allá en... Sí, yo sé. Una mierda, al menos me gusta cuando cierre por ahí. Mira, mira la gente aquí, mira la gente aquí, ¿la ve? ¿la ve? ¿Le podemos mover esos dos que están allá afuera? Sí. Avísame para darle. Ok, ya. Ocho, ya con esta mira. Vamos a hacerlo. El de abajo ahora, el de abajo, el de abajo. Ya. Más balas gastadas para nosotros. Maldita sea. Y ahora en esa casa debía haber gente obligado. En esa sí yo te puedo decir que hay gente. Un chaleco por lo menos, Dios mío. Bala, 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 bala. No. Me quedé encerrado, qué cabrón. Yo lo que tengo es la mira a dos. En el Sniper. ¿Qué tiene a dos? No, no, es que tengo la mira. El Scope. Oh, el Scope 2. Es lo más mierda que hay. Eso es para pistolas regulares. Lo más mierda. Por eso no puedo hacer nada con esa gente. Nunca lo he usado así. Podemos ir. Mira, mira, aquí hay una afuera, aquí hay una afuera. ¿Contigo? ¿Qué estás lejos? Diablo, déjalo. No, no, aquí hay dos, tres y cuatro al lado del portón. Ah, voy a tener que saltarlo. Está difícil porque es que está lejos. Ahí lo toqué. Él se mete atrás del carro, déjalo. Eso está perdido, ya. Que lo mate otro. Vamos. Maravilla, vamos. Vamos a llegar al punto más mejor. Sí, hay que chequear que aquí adentro posiblemente haya. No, 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 no. Esto no es posible, tú sabes cómo hacer estos cabrones. Se pueden ataque más o un poquito, nada más porque estás el campeón ahí. Sí, ya sé. así me mataron ahorita a mí yo ya tenía 13 ya casi muerto y viene el cabrón este campeando adentro de la tormenta como corriendo de la tormenta estaba agachado y corriendo de la tormenta yo le di para el amigo del que se lo primero y él viene y me dispara el que el paquete cayó para acá oíste ya quedan cuatro personas si lo que hay que mirar bien para que no nos falta donde yo tengo en verdad si nos vamos a pensar con mata grande que está atrás posiblemente le hagamos un buen problema a ellos en esa mata grande que está aquí atrás si ellos no están ahí ya nosotros vamos a hacerle un buen problema a ellos eso sí que tú vas a tener que meter mano con ese sniper lo más que tú puedas no tengo mira eh, voy a tratar lo más que pueda con esa mira a dos, pero tú quieres chequearse que el paquete que está ahí creo que vi un loco moviéndose ahí, sí, ya lo veo, hay uno moviéndose ahí en a ver si lo puedo dar 1.99 está en la playa y parece que está solo una mierda de pitola loco la rampa oh mira, tiene el scope de sniper aquí yo te lo llevo, yo te lo llevo, yo te lo llevo, yo te lo llevo, ven ven conmigo aquí está en el piso ahora sí vamos para acá atrás, ven, aquí lo hacemos el problema aquí sería la granada, los flash grenades y todo eso, que yo no tengo ninguno yo no tengo nada que me pueda evitar el flash grenade pero, yo tengo una clóscara sí oh, bien, 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 un trofe system, bien yo sé que hay uno por acá para derecho, hola mira, mira oh, no, 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 Dios, eso fue una eso fue una matica que estaba excelente tengo otro ahí cerca, los dos son dos de ellos, sí, los toqué están detrás de la mata, 1.85 ahí está todo ahí que me aúyes, cabrón son dos de ellos los de ellos y los que estaba que estaba por acá por la derecha también que no quiero que nos salga la espalda sí, enfócate con ese con los dos de ellos y yo voy a buscar el de la derecha dale ahí lo toqué de nuevo el de la derecha está con ellos de seguro porque no lo estoy viendo por ahora no, somos dos pa' dos oíste, ya oh, no, 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 no todavía no el de la derecha anda por ahí el cabrón es ah, me tocó me tocó tengo que tener cuidado con el otro amiguito del que no lo veo uff mire, el otro está aquí maravilla yo, quédate enfocándote con ese ahí el otro está aquí vale, vale esos son los dos tú los mataste ya o no no, me ha pegado uno ok, corre hay otro aquí hay otro aquí hay otro aquí conmigo ok, voy contigo voy contigo aquí, aquí, aquí 209 ya, el otro está aquí atrás ven ¿dónde? aquí, aquí en el túnel en el túnel oh, mira, mira está atrás de la pared atrás de la pared ya, está casi muerto un tiro más y se va toma, cómete esa, cabrón ahí un tiro más, un tiro más ahí, sí ya, 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 se fue estos rookies ¿con quién estarán jugando ellos? pendejo victoria y no es secret están jugando con dos duros sí, no fue bien no fue bien y eso que no teníamos nada tú me conseguiste el Night First Cup a los últimos eso fue ahí a los cojones que estábamos jugando sí, sí sí, bueno parmeando gente compartiéndonos balas luteamos gente que ni nosotros mismos matamos porque el tipo mató a esa gente no lo luteó y nosotros fuimos y lo luteamos sí, se fue nos luteamos nos dejó vida nos dejó una persona buena ese muchacho sabrá Dios ese fue el último que matamos ahora aquí en la derecha ¿quién sabe? ¿quién sabe? sí, porque era era un negrito era un negrito posiblemente sí, era el pide ten solo en un lado que entre ese yo lo voy a subir ahora no, mira el pide estaba ahorita